El mate es una infusión, si, es una bebida, se bebe, pero en Argentina nadie toma mate porque tenga sed, es una costumbre, mas bien, como rascarse. Este es nuestro video del mate argentino. Se denomina mate a la infusión hecha con hojas de yerba mate. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la yerba, la cual tiene sabor a amargo. Yerbas, amargo, yerbas, amargo, ¿esto no le recuerda a otra cosa? Era consumido desde la época precolombina entre los pueblos originarios guaraníes. Fue adoptado rápidamente por los colonizadores españoles y quedó como parte del acervo cultural en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, zonas de Brasil y Chile. Y hoy se exporta a lugares tan distantes como Alemania o Rusia. Como sucede con el café, posee un efecto estimulante debido a la mateína que contiene, y sumado al alto consumo de agua que se da cuando se matea, tiene un efecto digestivo, depurativo y antioxidante. Los elementos del mate son la bombilla, que cuando se tapa es uno de los momentos mas frustrantes que pueda vivir una persona, el mate o por hongo, y la pava o termo. Cabe decir que los estilos y artesanías que podemos ver en estos elementos, son además de maravillosos, distintivos de las regiones de donde provienen. Hay tantos tipos de mates como personas que lo beben, y como formas de prepararlo, ya que puede tomarse amargo, dulce, con leche en un pomelo, con cáscaras de limón, con otras hierbas, con saborizantes, largo, corto, caliente, frío, que le dicen treré y se toman misiones, con limón y té, que le dicen té y se toman entre ríos, y los hermanos del Uruguay que son maestros cebadores de mate, a tal punto que lo ceban mientras van en moto o bicicleta. Y para cebarlo hay que seguir una serie de requisitos bastante, bastante complicada. El mate lo ceba una sola persona, y lo va pasando en rondas de izquierda a derecha, solo quien ceba puede tocar la bombilla con las manos, quienes estén en la ronda dirán gracias solo cuando quieran dejar de tomar. El primer mate siempre debe beberlo quien lo ceba, o si no te están queriendo tomar de tonto, si te lo pasan, y no es tu turno tenes que darle un besito en el pulito al porongo y devolverlo al cebador. Esa son las costumbres. El mate es una costumbre, si, pero también es un ritual, quizás en el futuro nos verán en los argentinos cebando mate como hoy se ve a los japoneses con su ceremonia del té, quien te dice. Y el mate, como todo en Argentina, no está libre de contradicciones. En el país, cada habitante consume 100 litros de mate por año, sin embargo, los tareferos, aquellos que cultivan la yerba mate y peor aún, fumigan los campos con pesticidas, comienzan a trabajar a los 12 años, y lo hacen toda la vida. Trabajan en condiciones de precariedad laboral e higiene. Si les interesa este tema, pueden ver links a documentales en la descripción del video. El mate hace lo contrario que la televisión, te hace conversar si estás con gente o pensar si estás solo. Cuando llega alguien a la casa de un argentino, la primera palabra es hola, y la segunda, unos mates, y es la forma que tenemos los argentinos de reconocernos entre nosotros cuando estamos en el exterior. Esta es la bebida de los argentinos, el mate. ¿Qué te pareció el video? ¿Donde vos bebís, se consume? ¿Cómo lo toman? ¿Qué costumbres lo caracterizan? Dejanos saberlo en los comentarios. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete, y recordá que Argentina es un país hermoso y de grandes contrastes.